Hola amigas y amigos, hoy día los voy a dejar con un video de una jornada de sensibilización contra el cáncer, así que espero que lo disfruten. Bueno, hoy día estamos en este stand, somos estudiantes de obstetricia de la Universidad San Sebastián, el grupo de compañeras de segundo, tercero y cuarto año. Hola, mucho gusto. Y el día de hoy estamos hablando sobre el cáncer servicuterico. Y este cáncer finalmente se produce por la transmisión del virus del papiloma humano a través de las relaciones sexuales, que es una infección de transmisión sexual, que finalmente puede afectar directamente a las mujeres presentando sintomatología. Acá estamos con el otro stand con estos instrumentos que finalmente nos van a ayudar a prevenir esta infección de transmisión sexual, como los métodos de barrera, condón masculino que tenemos por acá, y condones femeninos también que finalmente nos van a ayudar a prevenir una infección. Y también tenemos que las mujeres por norma acá en nuestro país tienen que tomarse el papi cada tres años, debido a los 25 años a los 64. Acá tenemos los instrumentos para poder tomar el papi, que son estas brochas, tenemos el citobrach, que es de acá. Tenemos la espátula de aire, para tomar también muestras celulares. Y tenemos acá el cuello de uterino. Este segmento que realmente consiste en que nosotros introducimos el espéculo, que es este, a través del canal vaginal, para llegar al cuello del útero, que finalmente se ve así, de esta manera. Entonces adentro nosotros fijamos finalmente el cuello uterino, y de esta manera introducimos los distintos elementos para tomar las células del orificio, que se aplicaría interno, y luego colocarlo en un portaobjeto. Asimismo tomamos la espátula de aire, de acá. Para tomar las células del exocervis, de las células que están afueritas, tomamos, y en el portaobjeto. Y luego fijamos la muestra y esto se va a estudios, para poder finalmente analizar si es que las células están normales o no. En caso de que las células finalmente presenten alguna alteración, se van a estudios complementarios para poder ver finalmente en qué grado de lesión está el cuello uterino. Y este se realiza, como mencionaba, cada tres años, y también tenemos otro estudio que finalmente es para poder detectar específicamente el virus pepiloma humano, que es el VPH, que se toma cada cinco años, desde los 30 años hasta los 65, y se hace parecido, solamente le cambia la brocha, y se coloca en un bien como una solución, y se va a estudios también. Esto respecto al cancer, y las formas de prevención. Además, también por el calendario de inmunizaciones, nosotros también contamos con la vacuna del VPH, que es para niños desde los 9 años hasta los 12. Se realiza la educación primaria, la educación básica, a niños y niñas, porque es importante señalar, ¿cierto?, que los portadores son los hombres, solo por el hecho cierto de ser hombres, porque es algo que se encuentra en su ADN. Entonces, por eso la prevención hoy en día, por parte del MINSAL, es para niños y niñas, para poder prevenir esta enfermedad. Y lo otro, igual que es importante señalar y concientizar, e invitar a las mujeres que puedan hacerse el PAP, que no es un procedimiento doloroso, que si esto causa alguna incomodidad, mientras se está realizando, ojalá señalarlo, para que no sea una mala experiencia, sino que las usuarias puedan acercarse a tomarse su PAP sin ningún inconveniente, en un espacio de confianza y de intimidad. Muchas gracias. Hola, soy Anne, y ella es Vania. Tenemos un proyecto llamado Canove Valdivia, el cual está hecho con y para estudiar. Lo fundé yo, y nace a una persona que no está aquí hoy, pero fue un proyecto de investigación, en donde encontramos la relación existente entre los hábitos poco saludables y el cáncer, donde también, pero específicamente, nos centramos en la obesidad. Y por eso el nombre de nuestro proyecto, Canove Valdivia. Muchas veces hablamos de cáncer y nos relacionamos a los factores caldéticos, cuando en realidad solo corresponden entre un 10, 15 o incluso 5% dependiendo del cáncer. Bueno, por consiguiente, nosotros hemos estado participando activamente en actividades para jóvenes, ya que nuestro proyecto también va muy relacionado a prevenir el cáncer en la juventud. Sí, en realidad son adolescentes, digamos, entre 12 a 18 años aproximadamente. Por ende, también nosotras participamos en charlas, claro, y queremos prevenir el cáncer a través de la muestra de ciertos alimentos que nos pueden ayudar también. Aquí, por ejemplo, tenemos el aceite de oliva, el té verde, el pescado. Tenemos lúdol con limón, arándanos. Y, bueno, que si bien no son alimentos que van a evitar a toda costa el cáncer, son alimentos que nos pueden ayudar y que pueden mover la cáncer en nuestra vida y van a generar un cáncer en la juventud. Bueno, el cáncer de África es el cuarto cáncer más diagnóstico en nuestro país. Principalmente la prevención está enfocada en agentes como la alimentación, el no consumo de tabaco, el no consumo de alcohol, que son como los principales agentes aplicativos para nuestros tomas. Además de eso, el principal método diagnóstico es la endocromía, que se hace en el sistema primario y se deriva después al centro de resolución, ya sea en el hospital o algún otro. No sé qué. Hola, me llamo Larisa, trabajo en el laboratorio de patología celular con la doctora Pamela RF. Trabajamos con proyectos asociados al cáncer de mama, pero hoy estamos acá representando la Universidad Austral, hablando de distintos tipos de cáncer, el cáncer de mama, el cáncer de piel, el cáncer de próstata. Bueno, hoy estamos tratando de hacer un llamado para hablar del cáncer, para que todos puedan entender los diferentes tipos de cáncer, cómo se correlacionan los factores de riesgo, como también medidas para prevenir el cáncer, que es lo más importante, no llegar a etapas tardías, no necesitar el tratamiento. El ideal es contener, lograr, no ser necesario una intervención. Entonces, vamos a hablar en las charlas al respecto de tecnología, vamos a hablar también de la alimentación, dieta saludable, que es muy importante, vamos a hablar un poco de algunos factores que sí o sí tenemos que poner atención, como la obesidad y el tabacismo. Pero lo más importante es hacer ese llamado para que siempre se esté haciendo la discusión del cáncer y de cómo prevenir. Entonces, por eso estamos acá y también estamos con distintas universidades, pero representando la universidad austral principalmente. Y eso, esperemos que las personas puedan hablar un poco más de ese tema, que no sea un tabú, que se pueda hablar de manera mucho más abierta, para que lleguemos a toda la comunidad y podamos tener una prevención mucho más efectiva. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hoy día estamos en la Universidad de San Sebastián, donde como representantes del Consejo Regional Los Ríos, del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, queríamos estar presentes en esta importante jornada. Mi nombre es Alejandra Manzo y soy matrona de profesión. Yo, Jequerina Alvarado, matrona egresada ya de su tema, pero aún trabajando para la prevención y difusión, o sea, difusión y prevención de cánceres ginecológicos. Los cánceres ginecológicos en general se roban las tasas de mortalidad en el país y en este minuto lo libera el cáncer de mama. Hoy nosotros trajimos otros cánceres ginecológicos que a lo mejor no son tan conocidos como el cáncer de ovario, el cáncer de útero, el cáncer de endometrio, el cáncer de vagina y vulva, y que son cánceres que se escuchan y se ven poco, pero son súper importantes de mantener en la mente de las personas. Aquí es donde cubra real importancia el control ginecológico que se les hace a las mujeres de Chile bajo el Sistema de Salud Nacional y que está destinado para pesquisar este tipo de lesiones. Entonces es súper importante que las mujeres sepamos que tenemos que estar atentas a conocer nuestros genitales, siempre mirarse en el espejo, siempre fijarse en las lesiones, en las irritaciones, en los síntomas como de picazón, ardor, frujos que nos parezcan extraños, algunos sangramientos fuera de lo normal, todos son motivos de nuestro autoconocimiento como mujer y de que tenemos que estar pendientes de cómo sigue, cómo se evalúa. Entonces por eso es tan importante este tipo de jornadas donde se hace la infusión de toda la forma de prevenir estas lesiones que causan tanto dolor, tanto a la familia, de manera personal, a la vida laboral y a las comunidades en general. Todo lo que nosotros hagamos en prevención, en alimentarnos como corresponde, en mantener un estilo de vida saludable, en mantener una actividad física relativamente permanente en el tiempo y en educarnos va a servir para que no seamos víctimas y pacientes de este tipo de cánceres que muchas veces se pueden mantener a raya. Así que el Colegio Matrona está destinado a mantener y seguir favoreciendo la pesquisa precoz y el tratamiento oportuno. Así que a todas nuestras mujeres a las que nos dedicamos, con el corazón del Colegio Matrona les mandamos saludos y siempre que tengan posibilidades de participar en estas actividades de educación y formación, por favor lo hagan. ...ahí está el truco, o sea, carne roja, obviamente se puede comer carne roja, pero no todos los días. Fumar, cuando yo soy corta cigarrillo, sí creía que ojalá dejaran de fumar. Alcohol, no me parece tan pecaminoso el alcohol, hay que moderar, hay que moderar el alcohol. ...para poder desarrollar todas las estrategias, con una línea que va principalmente fortaleciendo la prevención, como decía la Seremia, como decía el director del hospital, es fundamental llegar antes del diagnóstico y poder trabajar los determinantes sociales que son fundamentales, pero también con una línea que tiene que ver con el apoyo a las personas que ya viven con cáncer. Y es ahí donde también existe presencia en esta mesa regional de agrupaciones de personas viviendo con cáncer, a las que también están hoy día invitadas a esta actividad. Por lo tanto, contarles que estamos aquí como caras visibles, pero que hay todo un soporte detrás en esta mesa regional que funciona desde el año 2010 y que efectivamente es liderada por la Seremia de Salud, pero es un trabajo articulado y mancomunado. Y desde ahí también explicarles que lo que se presentó al principio desde el registro poblacional del cáncer alimenta al programa de cáncer. Bueno, no me dice cuándo empiezo. Hola, soy el doctor Rodolfo Aventaño, soy jefe de equipo con la coctología del Hospital Base Valdivia, soy especialista en cáncer de colonia. Lo que les puedo recomendar en esta intimidad que ha ido en gran aumento en nuestra región, y ojo, ha ido en aumento también en personas jóvenes, no solamente en personas mayores, es preocuparse, tomar algunas precauciones, y dentro de las edades más jóvenes, prestarle atención al estilo de vida. Esto es, hacer vida saludable, hacer actividad física durante 30 minutos, 3 veces al día, mejorar los hábitos alimenticios, ojalá dejar de fumar el consumo de alcohol, hay que moderarnos el consumo de carne roja. Todo esto, estos cambios, son invertir en el futuro, son evitarse un problema mayor más adelante. Y si ya tienes síntomas, ya has sangrado por vía estatal, con las deposiciones, notas algún cambio, aceptas de tu médico, porque es hora de que te hagan un examen para evitar un problema de mayor empleado. Bueno, la jornada de hoy es liderada desde la Ceremi, desde la Mesa Regional del Cáncer, y busca sensibilizar en esta importante problemática de salud pública, no solamente en cáncer de mama, que es la línea de investigación que yo y mi equipo lidero, sino que también en otros tipos de cáncer prevalentes de la región, como se ha mencionado en la jornada de la mañana, como son próstata en el caso de los hombres, gástrico en hombres y mujeres, tiroides en mujeres, y también cáncer colorectal.